Miles de personas consitó la marcha del millón que caminaron desde la avenida 27 de febrero esquina Tiradentes hasta el centro de los héroes exigiendo el fin de la impunidad y de la corrupción. Paula Ledesma nos amplía la información. Ni la lluvia detuvo la marcha número 27 del movimiento cívico no partidista Marcha Verde. ¡El pueblo camino jamás será vencido! Portando pancartas alusivas a funcionarios alegadamente corruptos que deben ser investigados por el sistema de justicia caminaron por más de dos horas ciudadanos de distintos pueblos del país. No democracia para que los políticos no con los cuartos del gobierno que le invierte al pueblo. El pueblo está gritando porque el pueblo está demasiado corrupto. Políticos de los partidos de oposición así como dirigentes gremiales, periodistas y personalidades de la vida artística del país dijeron presente en el acto que concluyó en el centro de los héroes con la lectura de un manifiesto. Han surgido silencios cómplices, la farsa mediática montada por el Ministerio Público en el caso de Brecht y maquinaciones para proteger y garantizar la impunidad a los responsables de robarse nuestros recursos. La delincuencia política que hoy, a esta hora, está dirigiendo la estructura del Estado y nosotros no vamos a quedarnos callados frente a esta delincuencia política. Creo que esta es una lucha creciente que tiene que darse en elecciones y en todos los escenarios de lucha. Tiene que manifestarse en todas partes, en la calle, en los barrios, en los gremios. Debemos de tener un mejor país todos y como vamos, no vamos bien. Esa corrupción se lleva miles y miles de millones de dólares en los bolsillos de algunos. Ese dinero puede ser invertido en la colectividad, en hospitales, seguridad ciudadana, en mejores pensiones. Advirtieron que impulsarán con todos los sectores las reformas estructurales para sacar del Estado la delincuencia política. Que al poder siempre le gustan las manifestaciones violentas. Les encantan porque alejan al pueblo, porque les sirve de pretexto. Y porque cada vez que viene una manifestación pacífica de la Marcha Verde, usted lo ve que parece que tienen raquilla, que es incómodo. El evento fue amenizado con canciones de protestas y el cierre con el himno nacional. Paola Ledesma les informó.